Rubén ha consumado un crimen horrible e ignora la trascendencia que ese hecho puede significar en su vida. Sin embargo, entiende que de este modo hace justicia por el castigo permanente que propinó a su madre. Ahora está llegando hasta la tumba de ella para compartir lo sucedido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aló Rubéncito? Bueno, soy la Sandra. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bien, recién llegando del trabajo. Mira, disculpa que te moleste, pero cuando no te había visto estos días preferí llamarte. No, no, no te preocupes. Falta la pega por lo de mi mamá. Me dieron libre una semana. Ah, qué bueno. ¿Cómo has estado? Yo... bien, bien. Un poco mejor. Mira, no te quito más tiempo. Quería saber sobre el ticket de mi papá. No hay problema, ¿verdad? Eh, no. No, 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 claro que nada. De hecho, como te dije, a fin de mes te puedo... te puedo pagar la plata. Ah, qué bueno. Si me quedo más tranquila. Ya, pues nos vemos en el paradero. Este, no, no, no creo porque ya salgo tarde y quizás nos veamos el lunes. Ya. Ah, bien. Cuídate. Chao. Tras haberle quitado la vida a su padre, la psicopatía de Rubén queda de manifiesta en cada acto. Actúa como si nada trascendente hubiese sucedido. Víctor estaba a las puertas de jubilar, de manera que su ausencia no fue connotada de inmediato. Así también sucedió en el barrio, donde los vecinos con los cuales jamás se relacionaba, no lograron percibir su ausencia y, por tanto, no alimentaron falsos rumores. Comúnmente por su oficio, es habitual verlo haciendo compras en la feria, pero no deja de parecerle extraño a los vendedores que últimamente, en vez de verduras, invierta su dinero de preferencia en trenzas de ajos. Como era de esperar, el soldo de Rubén jamás cubriría el cheque que pidió a Sandra. ¡Suscríbete al canal!